lectura de la profecía de sequiel en aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del saguán del templo manaba agua hacia levante el templo miraba al levante el agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira al levante el agua iba corriendo por el lado derecho me dijo estas aguas fluyen hacia la comarca levantina bajarán hasta la estepa desembocarán en el mar las aguas salobres y los sanearán todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia al desembocar allí estas aguas quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera a que llegue la corriente a la vera del río en sus dos riberas crecerán toda clase de frutales no se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán darán cosecha nueva cada luna porque los riegan aguas que emanan del santuario su fruto será comestible y sus hojas medicinales palabra de dios al salmo nos unimos todos diciendo el correr de las acequias alegra a la ciudad de dios el altísimo consagra su morada dios es nuestro refugio y nuestra fuerza poderoso defensor en el peligro por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar el correr de las acequias alegra a la ciudad de dios el altísimo consagra su morada el correr de las acequias alegra a la ciudad de dios el altísimo consagra su morada teniendo a dios en medio no vacila dios la socorre al despuntar la aurora el correr de las acequias alegra a la ciudad de dios el altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra a la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Sois edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento. Otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del diapuesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Queremos poder ver los regalos de Dios que se hacen palpables en nuestra vida, en esta historia. A través de hechos, como estamos celebrando la fiesta de la Basílica de San Juan de Letra. El hermoso bendición. Y como Dios nos habla a través de la historia, para que así podamos ver los grandes regalos del amor de Dios y dar razón de nosotros. Con Jesús, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron, diciéndole, ¿qué signo nos muestras para orar así? Jesús le respondió, destruye este santuario y en tres días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años, se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado, fue dentro de los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura, y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta bella palabra, que nos invita en ese fundamento palpable de fe, de amor, de misericordia, para que así podamos contemplar esas maravillas de Dios que nos da, y que se hacen palpables en la mano, para que juntos podamos dar gloria a Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos cómo es de importante para el pueblo de Israel el templo, porque es su identidad, esa alianza que hace con Dios, como Dios también se da a conocer a su pueblo. Y es interesante ver cómo el Señor, que precisamente se acercará la fiesta a los judíos, subirá a Jerusalén, y se encontrará en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas de sus puestos. Pero el Señor está disgustado porque conoce su corazón. No están haciendo las cosas bien, y por eso Él hará un látigo con cuerdas, echará a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los campistas y le volcó las mesas. Porque estaba indignado el Señor. Porque al pueblo de Israel se le olvidó ese compromiso, esa alianza, y realmente tener un corazón sincero delante de Dios. Por eso el Señor dirá, quita esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Y sus discípulos se acordarán que estaba escrito el celo por tu casa, me devorarán. Por eso, qué importante es saber vivir nuestra fe, en el caso de nosotros como católicos, en este santo sacrificio de la Eucaristía. Estamos celebrando esta fiesta en la Basílica de San Juan de Letrán. Basílica significa casa del rey. En nuestra iglesia católica, el nombre de Basílica se da a ciertos templos famosos. Y solamente se puede llamar Basílica aquellos templos en los cuales el sumo pontífice le concede ese honor especial. Y veremos en cada país algunos. La primera basílica que tenemos dentro de nuestra iglesia católica es la San Juan de Letrán, cuya consagración celebramos en este día. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernador romano que consiguió a los cristianos el permiso para construir templos, le regaló al sumo pontífice el Palacio Basílica de Letrán, que el Papa San Silvestro convirtió en templo y consagró el 9 de noviembre del año 324. Esta basílica que ya hemos nombrado es la Catedral del Santo Padre. Y es la más antigua de todas las basílicas de la iglesia católica. En su frontis tiene esta leyenda, madre cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del Dios. Se llama Basílica del Divino Salvador porque cuando fue nuevamente consagrada en el año 787, una imagen del Divino Salvador al ser golpeada por un judío derramó sangre. En recuerdo de ese hecho se le puso este nuevo nombre. Se llama también Basílica de San Juan de Letrán. Es algo interesante porque tiene dos capillas dedicadas, una a San Juan Bautista y otra a San Juan Evangelista. Y era atendida por los sacerdotes de la parroquia de San Juan. Durante mil años, desde el año 324 hasta el año 1400, épocas en que los papas se fueron a vivir a Avignon en Francia. La casa contigua a la basílica y que se llamó Palacio de Letrán fue la residencia de los pontífices y allí se celebraron cinco concilios, reunión de los obispos de todo el mundo. En ese palacio se celebró en 1929 el Tratado de Paz entre el Vaticano y el gobierno de Italia, que es conocido Tratado de Letrán. Cuando los papas volvieron de Avignon, se trasladaron a vivir al Vaticano. Ahora el palacio de Letrán vive el vicario de Roma, o sea el cardenal al cual el sumo pontífice encarga de gobernar la iglesia de esa ciudad. La Basílica de Letrán ha sido sumamente venerada durante muchos siglos y aunque ha sido destruida por varios incendios, ha sido reconstruida de nuevo. Y la construcción actual, pues sabemos que es muy hermosa. San Agustín recomienda que cuando recordemos la conservación de un templo, pensemos en aquello que dijo San Pablo. Cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Ojalá conservemos nuestra alma bella y limpia, como le agrada a Dios que sean sus templos santos. Y qué importante es el regalo de la fe para comprender esas palabras del Maestro. El celo por tu casa me devorará. Es hermoso poder comprender donde se celebra el santo sacrificio del amor de Dios. Y como lo vemos en esta primera Basílica de San Juan de Letrán, que es bellísima y que celebramos con gran alegría como iglesia, para vivir ese regalo de la fe, para comprender ese grande regalo del amor de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Por eso oremos, para que podamos comprender esas palabras del Maestro. Entender ese llamado especial que nos hace a cada con nosotros, de ser iglesia, de vivir el santo sacrificio de la Santa Eucaristía y poder ver grandes regalos del amor de Dios en la mano. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te damos gracias por tantas bendiciones que donas. queremos poder contemplar tus maravillas, tus bendiciones de amor de misericordia, porque nos enseñas que cada uno de nosotros somos templos. Esa presencia viva que se da a través de la fe, de las enseñanzas de nuestro amado Jesús en el corazón de la humanidad, pero también celebramos estos templos hermosos a través de la historia, como es la Basílica de San Juan de Letrán. Estas hermosas bendiciones del amor de Dios, de poder comprender ese cuidado de nuestra fe, de enseñar, de guiar al pueblo de Dios, para que así podamos vivir grandes bendiciones del amor de Dios, milagros, prodigios, porque el Señor toca nuestra vida, nuestra historia. Somos de Dios. llamados a esta experiencia maravillosa de la fe, a estas hermosas bendiciones que se nos dan, y que vivimos en la Santa Eucaristía, Pande. Demos gracias a Dios, por todas las bendiciones que nos da a través de la historia, como sigue escribiendo en la humanidad, para que así podamos comprender grandes regalos de eso. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndose a ustedes y les acompaña siempre. Amén. Hermosos regalos del amor de Dios, que se hacen palpables en nuestra vida, y poder dar razón de nuestra fe a través de la historia. Por eso, es Dios que sigue escribiendo, para que nosotros podamos comprender ese llamado especial, ser bendiciones a otros, y edificarnos a través de esos testimonios maravillosos que se dan en la Eucaristía. Ahora, en Salmo 46, nos dirá el Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los pelitos. Lo importante es abandonarnos en las manos de Dios, de tener fe, de confiar, y ver grandes bendiciones que nos llevan a esos grandes testimonios. Regalo de Dios para que nos llevan a esos grandes testimonios, que nos llevan a esos grandes testimonios. ¡Gracias! No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.